Autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones afirmaron que a pesar de la polémica que se generó con la aprobación de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles, no les compete opinar sobre las posturas y no acatar la norma. Desde la aprobación de esta, la Asociación Nacional de Municipalidades, la Cámara de Industria de Guatemala y organizaciones indígenas se pronunciaron en contra porque consideran que viola la autonomía municipal. Ante la inconformidad, el titular de la CID, Eddie Padilla, dijo que dicha entidad no debe fijar una postura o emitir opinión. Como un organismo eminentemente técnico, solo somos ejecutores y lo hacemos de acuerdo con esa ley, concluyó. Padilla explicó que la norma incluye dos partes, la de obligar a los operadores para que se bloquee la salida de señal desde las cárceles al exterior con el objetivo de que se reduzcan las extorsiones y de cómo la ley faculta a la CID para la autorización a los teleoperadores para la instalación de las torres de transmisión. Estas podrán ser instaladas en donde sea una vez cuente con el aval del dueño del terreno, como un requisito inminente, concluyó.